Después del conflicto ocurrido en el municipio de Nahuatl, el gobernador Silvano Aureoles Conejo refirió que el problema suscitado esconde oscuros intereses político-partidistas que pretenden someter a las autoridades del municipio. Responsabilizó a miembros de los partidos políticos Morena y Verde Ecologista que quieren la desestabilidad del municipio indígena. Por tal situación, el mandatario estatal ofreció su absoluto apoyo a todos los presidentes municipales y aseguró que tendrán todo el respaldo para que los dejen trabajar. Los habitantes de Nahuatl se recuperan de los efectos de la trifulca suscitada el martes por la noche, cuando fueron desalojados con gases lacrimógenos y policías antimotines. Tras el enfrentamiento con policías estatales, los golpeados se recuperan en sus casas. De los dos lesionados de bala, solamente uno permanece hospitalizado. El que supuestamente falleció había sufrido un infarto y lo estabilizaron en la clínica, no hubo ningún muerto. Fueron incendiadas una patrulla y una camioneta, así como las oficinas del PRD y PAN. En los tres accesos hay barricadas y en los cuatro barrios se han organizado fogatas. Están atrincherados ante otra posible incursión de la policía. Con información de Lamberto Hernández Méndez, informa Guasar TV. Debido a la falta de elementos policiales y a la ola delictiva que se vive en el municipio de Morelia, a partir del próximo lunes elementos de la gendarmería y policía militar serán los encargados de la seguridad de los morelianos, afirmó el gobernador Silvano Aureoles Conejo. En Morelia va a entrar fundamentalmente policía militar y la gendarmería. Yo creo que el próximo lunes estará realizando la ceremonia de recepción en la plaza principal de los gendarmes y la policía militar que se hará cargo de la seguridad de Morelia y de otros puntos. El mandatario estatal afirmó que se van a cerrar filas y se va a mantener la libre circulación pese a que grupos sociales intenten bloquear las vías en cualquier punto de la entidad. Con información de Oscar Suárez, informa Guasar TV. Elementos de la Fuerza Ciudadana a bordo de 12 unidades y un rinoceronte arribaron a resguardar la caseta de cobro de Siragüen de la autopista siglo XXI para evitar que normalistas tomaran la caseta y se apoderaran del paso de los vehículos, condicionándolos con una cooperación para dejarlos pasar. Cabe señalar que pese a las advertencias del gobierno de no tolerancia, normalistas se apoderaron esta mañana de varios autobuses y estuvieron en dos casetas de la autopista Morelia, Guadalajara, donde permanecieron haciendo labor de boteo por más de cinco horas. Con información de Oscar Suárez, informa Guasar TV. Se alista protección civil en coordinación con la Secretaría de Salud para implementar acciones en los panteones de la entidad para proteger a los visitantes del contagio del dengue y chikungunya, señaló el coordinador de los cuerpos de auxilio municipales, Eduardo Ramírez. Ya se está trabajando con la Secretaría de Salud, ya se tienen esquemas de fundigación dentro de los panteones, que además será un evento de concentración masiva, tanto en los panteones locales en Morelia, los más importantes, como en los aledaños, las tenencias. El representante de los cuerpos de auxilio recalcó en la rueda de prensa que en las celebraciones que se avecinan es importante cuidar a los niños porque es fácil que se extravíen entre la multitud. La lucha contra el cáncer de mama se gana con información y prevención. Es importante conocer cómo detectar algún problema mediante la exploración periódica, manifestó Rocío Yunuen Vázquez Hernández, representante de la Dirección de Salud de Morelia. Se trata de sensibilizar a la paciente para darle la técnica de cómo debe de explorarse. De aquí pasan con nosotros, les hacemos su exploración de mama, les llenamos su formato y les explicamos antes cómo deben de realizarse esta misma exploración. Posteriormente las mandamos a que se realicen su mastografía. Es imperativo que las mujeres de más de 40 años se realicen una mastografía para prevenir y detectar algún problema. El equipo móvil estará en distintas zonas de la ciudad y los estudios se realizarán de forma gratuita. La mala calidad del agua que abastece a los morelianos y los costos tan altos de las cuotas obedecen a la mala administración que impera en el organismo operador de agua potable, manifestó el presidente del Foro Nacional de Colegios de Profesionistas, Francisco Martínez Manríquez. Aquí la gente por los costos altísimos no puede pagar el agua. ¿Aquí qué está pasando? Es mala administración del organismo operador de agua potable. El presidente de los profesionistas manifestó que de los millones de pesos que el organismo encargado del preciado líquido recibe anualmente, no todo se destina a realizar obras en beneficio de los usuarios. Para Coasar TV, César Hernández. Más de 100 jinetes entre hombres y mujeres arrancaron este 20 de octubre la ya tradicional onceava cabalgata Morelos, emisión 2015, con vestimentas como camisas blancas, pantalón azul y paliacatas rojos al cuello. Arribaron esta tarde los jinetes a la plaza José María Morelos y Pavón. Pasadas las 17 horas llegó la cabalgata, procedente de Charo, a la plaza, encabezada por Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia, y otras autoridades de diferentes municipios donde se llevó a cabo un acto cívico en presencia de habitantes de Indaparapeo, Charo, Madero, Nocupétaro y Huétamo, lugares por donde cruzará la cabalgata. Con información de Oscar Suárez, informa Coasar TV. Frente a la escasa economía de las poblaciones pertenecientes al municipio, la difusión de festividades y artículos michoacanos para fortalecer los ingresos es uno de los objetivos más importantes, señaló el presidente de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar. Son los objetivos que se persiguen, el principal es el garantizar los ingresos a los artesanos y sus familias, el que puedan ellos vender sus productos, pero también otros objetivos son el de presumir esta artesanía de Capula y que por ende es moreliana a todo el mundo. Los visitantes podrán admirar las obras de arte que tienen como protagonista a la garbancera de José Guadalupe Posada, del 24 de octubre al 3 de noviembre en la comunidad de Capula. Con información de César Hernández, informa Coasar TV.